Bueno, nos encontramos aquí en un biplot directamente a la conferencia de prensa de lo que va a ser este fin de semana gráfica del Caribe 13 y 14 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico y específicamente en la final de Comando S. Encuentro con Uyuy Collazo, uno de los precursores de la arte gráfica aquí en Puerto Rico y que siempre ha estado involucrado en todos estos inventos. Cuéntame, Uyuy, ¿cómo se siente en la final ya de Comando S? Mira, pues esto está bien intenso porque los que llegaron ya aquí es porque pasaron el reto de los 15 minutos del tema que se le da y ya aquí vamos a arrasar porque ahora venimos con unas reglas más estrictas. Para toda esa gente que está bien interesada en la artista gráfico, impresión, papel, todo lo que siempre se enseña en gráfica del Caribe, ¿qué tenemos este año en especial? Bueno, pues traemos a Carlos Segura, que es un diseñador gráfico reconocido en Estados Unidos. En este año lo bueno es que el precio ha bajado, ¿sabe? Usted puede ahora bajar el boleto de la página de nosotros, de graficadelcaribe.com, puede bajar el boleto y puede entrar por 20 dólares y las conferencias son gratis. O sea, que usted entra a la exhibición y pueda aprovechar y pueda ver conferencias de Photoshop, Illustrator, Maya, Final Cut, un sinnúmero de conferencias gratis. Aquí seguimos en la conferencia de prensa de Comando S. Aquí tenemos a Eduardo Rizzo. Rizzo, cuéntame, ¿esa experiencia de Comando S, 15 minutos o es un tema? Brutal, brutal. Mucha adrenalina, mucho arte, mucha explosión de dinamismo en cuanto a todo lo que tiene que ver con arte. Pues aquí me encuentro con Gloria y Laura. Ellas han sido las féminas de estas rondas pasadas. Ellas cualificaron ya para Comando S. Cuéntame, ahora las reglas son más estrictas en este torneo que viene. ¿Cómo las ve? Bien hay que ajustarse los pantalones un poquito más y no tomar el tiempo for granted. O sea, hay que pensarlo más y hacerlo mucho más rápido de antes. Obviamente es un reto bien grande que todos nosotros nos estamos enfrentando y pues realmente es una puerta que se nos abre a cada uno de nosotros para darnos a conocer y para dar a conocer nuestro trabajo y la importancia de nuestro trabajo. Y pues lo importante que somos en este campo tan amplio de la publicidad. Bueno, este fue We We Go Yazzo y Dr. Manning, un B Plus y directamente desde aquí, Grafica del Caribe. Hasta el fin de semana, de la pierna.